¡Seguimos bailando! ¡Lo pon más arriba! ¡Lo pon más arriba! ¡Lo pon más arriba! ¡Márate pues mamita! ¡Ponga la cintura! ¡Ponga la cadera! ¡Ponga la cintura! ¡Ay qué rico! La pena tú me has dado y yo tan enamorado. Tanto, tanto he llorado. Pero tú no me has mirado. El tiempo está pasando. Ya no puedo esperarte. Tan un poco de esperanza que me muero por amarme. ¡Ponga la cintura! ¡Ponga la cintura! ¡Amame! ¡Un poquito amame! ¡Amame! ¡Dale luz a mi corazón! Ámame, un poquito ámame, ámame, déjame luz a mi corazón ¡Eso! Y si no vuelves, mamita, me ha soltado los poesios ¡Es tuyo! ¡Seliz Reco! ¡En Lima, Perú! ¡Uy, sí! Venga, tú me has dado, y yo tan enamorado Tanto he llorado, pero tú no me has mirado El tiempo está pasando, ya no puedo esperar ¡Escúchalo! Dame un poco de esperanza, que me muero por amarme Ámame, un poquito ámame, ámame, darle luz a mi corazón ¡Llora! Ámame, un poquito ámame, ámame, darle luz a mi corazón Compra garantía, y la cárgate Ámame, un poquito ámame, ámame, darle luz a mi corazón Amame, un poquito ámame, ámame, darle luz a mi corazón ¡La gente de la Bolivia! ¡Chile! ¡Argentina! ¡Brasil! ¡Y toda América! ¡Porque somos los chiboritos, sonderitos, los brazos de amor! ¡Y ahora! ¡Saltado, saltado! ¡Saltado, saltado! ¡Saltado, saltado! Móvete, móvete, móvete Pasito para adelante Pasito para atrás Pasito para adelante Pasito para atrás Quiero ver esta noche donde está la mancha más alegre A ver, levánteme la mano Y la mano se arriba Y la mano se arriba